Dios se le aparecía a hombres como Moisés en la salsa. Eran tiempos que Dios le hablaba a profetas desde el principio de su nacimiento como Samuel. Entendiendo que cuando Dios lo llama era un niño y cuando Dios, cuando él escucha la voz de Dios, y esto es clave, cuando él escucha la voz de Dios, él no entiende que es Dios mismo la voz de Dios audible, llamándolo a un ministerio y poniéndolo como uno de los más grandes profetas que hayan existido en esos tiempos. De hecho, Samuel fue uno de los profetas que estuvo en tiempos donde se estableció el primer rey de Israel. Hubieron épocas tremendas, pero la parte importante que quiero señalar aquí es la voz audible de Dios. Dios hablando y dando oportunidad al hombre desde el principio. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que Dios hablaba y tenía una relación cercana con los primeros hombres, con la primer pareja que había puesto en el huerto. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Y había una comunión. Pero después en el tiempo vemos como la misma voz de Dios habla a los hombres para escribirse algo que se llama la palabra de Dios para poder hablarle a otra gente en otro tiempo. Y es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, tocando el corazón, dando visiones, dando palabra a estos hombres. Y en un pensamiento que se me viene siempre a la mente es el dedo de Dios escribiendo la palabra en tablas, los mandamientos, las profecías, las cosas que había de ser en el tiempo futuro. El mismo dedo de Dios escribiendo las cosas para hablarle al hombre. Para que tú y yo y para que todos los hombres y las mujeres de todos los tiempos tengamos la mayor oportunidad de nuestra vida. Ese es el tema en esta mañana, la gran oportunidad. ¿De qué se trata esa gran oportunidad? No sé, mi hermano, cuántas veces has estado enfrente de la mejor oportunidad de tu vida. ¿Cuántas veces te han ofrecido algo que ha sido la mayor o gran oportunidad de tu vida? Y cuando nos encontramos enfrente de ella, a veces nos sentimos o nos hemos sentido mal cuando no la hemos aprovechado. Han habido grandes y buenas oportunidades en la vida del ser humano. Llámese dinero, llámese fama, llámese muchas cosas. Pero hemos tenido más de alguna vez alguna gran oportunidad y quizás algunos de los que me escuchan esta mañana dirán, yo todavía estoy esperando esa gran oportunidad. Hay pensamientos como eso, ¿saben por qué, mi hermano? Porque la gran oportunidad para uno no es la misma gran oportunidad que tienen otros. Por ejemplo, una de las grandes oportunidades que yo tuve en mi juventud fue poder prepararme en colegio, en universidad y hacer cosas grandes. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, el problema fue que no la aproveché. Y así la oportunidad mía puede ser que no sea tu oportunidad. Porque la oportunidad de unos o la oportunidad de muchos es solamente las cosas materiales o las cosas que tienen valor monetario. Pero mis hermanos, Dios nos presenta esta mañana, y creo decirlo categóricamente con toda seguridad, que Dios siempre nos ha presentado la mejor oportunidad de nuestra vida. Dios nos presenta, es más, les voy a decir, Dios nos va a presentar a diario la mejor oportunidad de nuestra vida. ¿Y qué es esto, mi hermano? ¿Qué es esto que envuelve? No hay ningún secreto. La mejor oportunidad para el hombre es ser salvo o que nosotros le podamos servir a Dios. Y Dios le está hablando al hombre siempre, desde el principio, diciéndole, yo quiero salvarte, yo quiero redimirte. Pero también le está hablando a muchos hombres, diciéndole, yo quiero no solamente salvarte, yo quiero que tú me sirvas. Quiero usarte en algo. Y entonces Dios está presentando la mejor oportunidad de la vida por todas las generaciones y la sigue presentando en estos tiempos. Yo quiero que tú sepas y que entiendas que cuando Dios presenta una oportunidad, cuando Dios habla para que nos salvemos, para que le sirvamos. No es porque somos buenos, inteligentes, sabios, sino, mis hermanos, porque es la misericordia de Dios que es tan grande. Es porque Él es amor y su misericordia es incalculable. Así que si Él nos llama, así que si Él nos habla, así que si Él nos dice que vengamos a sus pies, es solamente por su misericordia. No es porque alguien tenga suerte, porque más de alguno podrá decir es que he sido suertudo, es que he tenido suerte, es que la suerte anda detrás de mí o delante. Y aléjate de suerte, mi hermano, Dios ha tenido misericordia en guardar tu vida, en darte salud, en darte trabajo, en darte muchas cosas, en darte familia. Y a veces te sientes tan desdichado que no tienes nada, pero si te pones a ver, Dios ha sido maravilloso contigo. Porque hasta el día de hoy Dios te ha presentado la mayor oportunidad de tu vida. Lo que pasa es que no la hemos sabido aprovechar y cada vez que Dios nos habla, es dándonos una nueva oportunidad. Esta mañana veniste porque veniste a escuchar la voz de Dios. Y ya dije al principio, la voz de Dios se escuchó audible en mucho tiempo. Dios elegía a un hombre, el espíritu venía sobre alguien que Dios elegía. Pero hoy estamos en otro tiempo, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y la gracia la trajo Jesús. Y Jesús dijo que venía a redimir a todos los hombres de esta tierra y darnos la misma oportunidad a todos. Antes no teníamos oportunidad, pero a través de Cristo sí tenemos oportunidad. Hermano, esta mañana quiero decirte que Dios ha estado tocando mi mente y mi corazón acerca de lo que es aprovechar la oportunidad que Él nos da. Y Dios me decía en esta semana a través de esta palabra, leyendo, escondiñando algunos pasajes como la historia de José cuando fue llevado preso, cuando fue, cuando sus hermanos lo vendieron y mintieron y estuvo mucho tiempo allá en Egipto. Y quizás Él en algún momento no entendía el propósito de Dios. Pero podemos ver a través de su historia que Dios estaba hablando de alguna manera para establecer su pueblo en aquellos tiempos. Y esta semana el Señor me decía, quiero que aproveches a mayor posibilidad y quiero que aproveches el tiempo, cualquier oportunidad que yo te doy. Así, mis hermanos, que Dios quiere que nosotros aprovechemos la oportunidad que nos da. La gente espera muchas veces y en muchas ocasiones que algo grande suceda para volverse a Dios. En algunos casos para creerle a Dios. No, si algo sucede sí le voy a creer. Esperan que la tierra tiemble para que le crean a Dios. Esperan que el estado de Texas se hunda para poder decir, ahora sí vamos a buscar a Dios. Esperan que la tierra tiemble para ponerse a cuenta con Dios. Dios está hablando a su pueblo y está hablando a su iglesia y está hablando al mundo entero, mis hermanos. Para darles una oportunidad sencillamente. Yo quiero que ustedes note que aún los cristianos en estos tiempos, muchas veces, estamos con las manos en la bolsa esperando a que Dios nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y estamos con las manos en la voz de Dios y a ver a qué horas el pastor me llama para que haga esto o para que haga lo otro. Estamos esperando que Dios nos indique a ver si es lo que Dios nos indique a ver si es que yo puedo servir o debo de servir o a ver de qué sirvo. Como que no sirviera para nada. Pero Dios no es así. Mucha gente aún en medio del pueblo cristiano está con la mano en la bolsa o con las manos cruzadas así esperando a ver a qué hora Dios me indica. A ver qué señal me manda. A ver cómo se pone la luna roja de sangre para entender. Dios háblame de alguna manera, Señor. Toca el corazón del pastor o de los líderes. Para ver, indícame, Señor, qué debo de hacer. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios te habla todos los días. Dios me habla todos los días a mí. De diferentes formas. Dios te habla, hermano. No te hagas el loco, dicen en mi pueblo. Dios te habla todos los días de diferentes maneras. ¿Saben por qué? Te lo voy a comprobar fácilmente. Siempre hay un loco por la calle caminando con una Biblia. Siempre hay un pastor en una iglesia pequeña o grande predicando que Cristo viene. Siempre hay una red informática, Facebook, lo que sea. Cualquier red de las que existen en este tiempo. Siempre hay un loco predicando en la televisión acerca de Cristo. No digas que Dios no te habla. Porque siempre hay un familiar que nosotros tenemos que siempre está hablando de iglesia y de Cristo. Y de servir. Y tú te haces loco y dices. Ay, a ver, ¿a qué hora me habla el Señor? No, si siempre hay un loco hablando de Dios. Y cuando digo loco, este me incluyo yo. Porque somos muchos locos los que estamos por ahí pregonando el Evangelio, hermanos. Siempre hay una iglesia abierta para ir y glorificar el nombre de Dios. Así que el mundo hoy no tiene excusa. Porque hay muchos por ahí que dicen, no, es que Dios le habla a ciertos hombres. No, Dios nos habla a todos, hermanos. Déjense de cuentos. Dios nos habla a todos. Siempre hay algo que nos va a llegar a la mente. Siempre va a haber alguien que nos va a mandar un mensaje. Yo alabo y glorifico al Señor por aquellos que usan las redes y están mandando mensajes positivos porque hay tanta basura también. Fíjate, hermano. Entrando en la palabra del Señor ahora, sí. Fíjate lo que pasaba con esta iglesia. Porque este no es invento mío. Dios quiere hablar a tu vida así como habló a mi vida. Fíjate lo que estaba pasando al final del capítulo 7 que leímos en el libro de los hechos. Le da muerte a Esteban y la cosa se puso fea. Pero tú y yo estamos tan tranquilitos en esta mañana y como te acostaste tan tarde que te quieres dormir. Y entonces estás tranquilo que dices, I know the hours, I know the time. Yo sé el tiempo en que el pastor va a predicar. Ya le tienen calculado a uno todas las cosas. Saben cuáles son los movimientos. No te preocupes. Yo sé que va a llegar el momento en que vamos a salir de esa puerta otra vez. Pero fíjate, hermano. Estás tan tranquilo y estamos tan tranquilos y tan acomodados que creemos que Dios no nos habla. Porque esperamos que Dios mande cosas terribles para hablarnos. Pero somos tan distraídos que no escuchamos la voz de Dios. Dios te está hablando todos los días. Dios te habla todos los días. Amén, aleluya. Fíjate lo que pasa en el capítulo 7 del Libro de los Hechos. Le da muerte a Esteban. Yo digo que por eso no vamos a tener excusa, hermano. Mire, qué gracia tan divina. Oh, hay muchos que se gozan en la gracia y se pasan de graciosos porque dicen, ¿sabes qué? Estamos en la gracia, hay que disfrutarla, hay que hacer lo que sea. Al cabo que, uh, Dios nos perdona. No estábamos en el tiempo de ojo por ojo y diente por diente. Pero, bueno, miren, miren, hay un problema grave con lo que vivimos en este tiempo. En el capítulo 7 dice que le dan muerte a Esteban. Y las cosas empezaron a complicar para esta iglesia. La iglesia primitiva empezó a ser perseguida. La primera iglesia. La iglesia de los apóstoles. Y en el capítulo 8 dice que aquel día hubo una gran persecución. ¿Y hoy qué tenemos, hermano? Aquí no hay persecución. Habrá de alguna manera, pero hasta el día de hoy yo he visto muchos locos parados en la esquina predicando la palabra del Señor. Y no me tome mal la palabra del ojo. Es porque así le dicen a esa gente. Pero todavía hay, hermanos. Todavía hay libertad. Y aún en algunos países nuestros, que las cosas son bien difíciles, todavía hay libertad de predicar el Evangelio. Pero note, hermano, que hoy estamos tan cómodos, creyendo que Dios no nos está presentando nada. Fíjate, en el capítulo 7 le da muerte a Esteban. En el capítulo 8 dice que hubo una gran persecución. Mientras unos iban a enterrar a Esteban, otros iban siendo perseguidos. Todos aquellos que se habían convertido. Estamos ya en el capítulo 8, en el capítulo 2 vino el día de Pentecostés. El poder del Espíritu Santo. La iglesia es un movimiento tremendo, hermanos, del Espíritu Santo en ese tiempo. Pero si notas, en el capítulo 8, dice que hay una gran persecución. Pero me llama la atención, porque dice que mientras unos iban a enterrar a Esteban, Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los metía presos. Pero yo aquí en Estados Unidos veo que van a buscar a ciertas personas, no porque predican el Evangelio. Los van y los buscan por otras cosas. Y no me quiero meter en ese tema. Pero por predicar en el Evangelio, todavía no he escuchado que van y te sacan de tu casa arrastrado y te meten presos. Pero aquí dice que mientras iban a enterrar a uno de los mártires de la iglesia, a otros los iban a arrastrar y a meterlos presos y esta era orden de Saulo. Pero en el verso 4, 5 y 6, el Señor nos enseña, hermanos, que Dios nos habla y nos da oportunidades a todos. Que Dios nos habla y nos da oportunidades. Le da oportunidades al hombre. Y oportunidades tremendas. Fíjate lo que está pasando. En esos tiempos no hay medios de comunicación como los que hay hoy en día. En esos tiempos no hay, ni siquiera había luz, para ponerlo así de sencillo. Pero la persecución, fíjate que tremendo, porque ahora nos quejamos. No, es que lo que pasa es que no hay, no tenemos la tecnología para predicar el Evangelio. Y hay que usar la radio, y hay que usar la televisión, y hay que usar las redes. Y bendito Dios, por la tecnología que la sepamos usar. Pero fíjate que en este tiempo no había medios de comunicación. Entonces, Dios no es un Dios que está basado en ninguna tecnología. Dios está basado en el poder de su espíritu y en el poder de su palabra. Y dice la palabra del Señor, que hubo una gran persecución, pero la persecución se convirtió en el medio de transporte del Evangelio. En otras palabras, la persecución sirvió para propagar el Evangelio. Dice la palabra del Señor, fíjate lo que dice en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿qué iban haciendo? Iban anunciando el Evangelio. Entonces, uno de ellos era Felipe, verso 5. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. ¿Y qué hacía la gente? Nota lo que hacía la gente, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que andecía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habla que había gran gozo en aquella ciudad. Pero un momento, hace unos versos atrás, en el 4 dice que había una gran persecución. Y ahora, en el verso 9, en el verso 8, dice que había gran gozo. Oh, mi hermano, tiempos difíciles. Pero hoy la gente en la iglesia va y se sienta bien triste. Ni te han metido preso, ni te han arrastrado, ni te andan siguiendo. Tú vas a donde vas porque quieres. Y no hay persecución. Y todavía creemos que Dios no nos salga. Pero yo te voy a decir una cosa en esta mañana, mi hermano. Hoy no hay excusa. En este tiempo no hay excusa. Y ese es el punto en esta mañana. En este tiempo no hay excusa para decir, Dios no me habla a mí. Yo me siento miserable. Me siento abandonado. Nadie me quiere. Soy tan desdichado. Yo solo le hablo al pastor cada domingo. O cada sábado. Cuando lee la Biblia o el viernes, qué sé yo. Pero yo tengo que ir a la iglesia para que Dios me hable. Hermano, tú vas a decir una cosa. No hay excusa para decir que Dios no nos habla. Dios nos habla y nos da una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la gente bien sabe dónde acudir cuando quieren escuchar algo de Dios. Hoy no hay excusa, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que ve la iglesia como un medio de beneficio. Y solo cuando hay que recoger algún dinero para ayudar a algún desdichado. O alguien que tiene una necesidad. Entonces es cuando voy y me comunico con alguien. Conoces a alguien que va a la iglesia para que me puedan ayudar. Claro, para eso estamos. No estoy diciendo que no. Pero la gente bien sabe a dónde ir para escuchar la voz de Dios. La gente cuando está enferma busca que alguien ore por él o por ella. Entonces la gente bien sabe, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos se hacen oídos sordos. Mira, hermano. Aquí alrededor toda la gente sabe que hay una iglesia. Aquí alrededor todo el mundo sabe. Mira, hermano. Hoy somos tan tremendos. Y me da no sé qué con las nuevas generaciones. Porque yo no soy milenio. Soy del siglo pasado. Pero cuando me dicen. Cuando me dicen. Hay una iglesia en tal lugar. Yo saco el celular y digo. A ver, ¿cómo se llama? Pum, pum, pum. Y el celular me dice dónde está la iglesia. Y cómo se llama. Y ponen fotos y ponen videos. La gente bien sabe. Dónde escuchar la voz de Dios. La gente bien sabe a dónde acudir. Lo que pasa es. Que nos hacemos con los oídos sordos. Pero lo que no saben, mis hermanos. O lo que no se dan cuenta. Es que Dios les está dando una nueva oportunidad. Y cada vez que Dios te habla. Es dándote una nueva oportunidad. Está en ti. Díganle que está a su lado. Está en ti. Si la tomas. O lo dejas. Pregúntale al que está a tu lado. La tomas o la dejas. Muchos se hacen oídos sordos. Pero nosotros sabemos. Que Dios nos habla a cada instante. Y de diferentes maneras. Yo estaba pensando en esta mañana. En esta semana, perdón. Hermano querido. Y muchos son así. Esperan algo sumamente sobrenatural. Y claro, cuando Dios habla es siempre sobrenatural. Su palabra es sobrenatural. Es poderosa. Nos revela quién es Dios. Nos revela lo que Dios quiere para nosotros. Jesús es sobrenatural. Su Espíritu Santo es sobrenatural. Su iglesia es sobrenatural. Porque muchos no creen que Cristo va a venir y va a levantar la iglesia. Hay gente en el mundo que dice que son puros cuentos que no van a ocurrir. Cuando empiecen a ver a su alrededor y digan. Ay, ¿qué se hizo el vecino? El carro está abandonado ahí ya por dos meses. ¿Qué ha pasado? No se presentó mi amigo al trabajo. O en el peor de los casos, en la casa. ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estarán mis hijos? No le he contado que una vez me pasó a mí. Pero Cristo no ha venido, no te preocupes. Yo creo que no ha venido porque hay muchos santos todavía en este mundo que Dios va a venir a levantar. En el rato. Pero yo estoy medio dormido, cansado. Y es uno de esos aparatos que se encienden solos. Hoy hay más sofisticados. Pero en ese tiempo yo no sé ni cómo, ni cómo se prendió ese radio, hermano. Por un radio de esos sencillos. Y se prende y empieza aquel canto de... Marino. De Marino. Hay un caos. Y usted sabe haber escuchado el canto de Marino. Hay un carajo. Y empiezo yo a escucharlo, hermano. Empiezo a escucharlo medio dormido. Y me levanto asustado del sofá. Estaba en el sofá tirado así. Y me levanto. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y voy y busco a mi esposa y no está. Y voy y busco a mis tres niños y no está. Señor amado. Salgo a la puerta del apartamento. Abro la puerta y miro a un montón de gente. Y digo, Señor, ¿ya veniste? En el peor de los casos, a algunos le pueden pasar así. Creyendo que Cristo retarda su venida. Pues ten cuidado, mi hermano. Hay que prepararse. Amén. Así es. No espere que algo sobrenatural venga. Hermano, no espere que la primavera se ponga... Que venga en el próximo mes. No espere que el sol esté radiante. No espere que los colores de la primavera se presenten. Que el cielo esté azul. Que todo esté de colores bellos. Y que se escuchen las palomitas cantando ahí por el jardín. Y entonces venga una paz. Y espere escuchar la voz de Dios. No espere que eso sucede. No espere que las cosas se calmen para escuchar la voz de Dios. No, si aquí nos demuestra la palabra que hubo gran persecución. Y la iglesia estaba gozosa. Y dice la palabra que muchos se convertían. En medio de la persecución. Hermano querido. Hay una historia de un hombre de Dios. El obispo John Ruchahana. No sé cómo se pronunciará el apellido. Pero vamos a dejarlo en John que es más fácil. El obispo John. Un pastor. Fíjate cómo es la iglesia. Cómo somos como iglesia. Esperamos. No sé qué cosa. Para escuchar la voz de Dios. Y para decir. ¿Cuándo será la oportunidad que Dios me llame? ¿Cuándo será que Dios me va a hablar a mí? Dios te está hablando hoy. Aleluya. Dice la historia de este hombre de Dios. John. Que él sirvió en Uganda. En los tiempos. De un dictador llamado Idi Amin. Por ahí lo vayan y lo busquen después hermanos en el internet. Pero este pastor John. Sobrevivió a la dictadura reinado de este hombre. Idi Amin. Este dictador hermanos. Este dictador hermanos. Es algo parecido. Como lo que hacía Saulo. Este dictador capturó a muchos adversarios. Que estaban en contra de él. Capturó a muchos políticos. A muchos líderes. Pero también dentro de la colada. Dentro de la gente que él capturó. Habían gentes cristianas. Hombres de Dios. Como este siervo John. Y entre ellos. Algunos otros obreros. Que trabajaban misioneramente. En ese lugar. En Uganda. Y algunos cuentan que. Algunos grupos étnicos. A los cuales. No estaban a favor de su. De su partido. O de su. Reinado. Si se puede decir así. También estaban. Siendo capturados. Pero a este pastor John. No lo habían. Ido a traer. Pero un día. Él sabía que. Que de alguna manera. Algo podía pasar. Y un día. Este dictador. Mandó. Que lo fueran a encarcelar. Llegaron por el pastor John. Y uno de los soldados. Y esta historia la cuenta él. Dice que. Sintió cuando fueron por él. Que lo agarraron. Y sintió algo frío. Frío, frío. Aquí en su oreja. Derecha. Era el cañón. De un rifle. De una escopeta. Y el hombre. Él solo miraba. De reojo. A aquel hombre. Que le apuntaba. Derecho a su oreja. Y sentía lo frío. De ese cañón. Y sentía como. El hombre preparó. La escopeta. El rifle. Para dispararle. Y quizá volarle la cabeza. Pero bendito sea el nombre de Dios. Que no lo mataron en ese momento. Sino que lo capturaron. Y lo llevaron. Y lo aventaron. Literalmente. En una troca. En un carro. De esos destapados. De atrás. Y lo aventaron. Y ahí lo que iba. En ese carro. Eran unos sacos. De explosivos. Y a él lo sentaron. En esos sacos. Explosivos hermanos. Que en cualquier momento. Podían estallar. Pero ellos. Tenían un plan. Y lo sentaron. En esos explosivos. Y dice él. En su mente. Narrando la historia. Un pequeño salto. Basta. Para que yo sea. Hombre muerto. Estaba. Tan delicada. La línea. De entre la vida. Y la muerte. Y él decía. En su mente. Solo un brinco. Solo un salto. De este carro. Y yo soy. Hombre muerto. Lo tuvieron algunos días. Capturado. Lo llevaron. A un lugar. Y finalmente. Lo liberaron. Pero sabe que. Sus captores. Pensaron. Que lo habían intimidado. Que lo habían hecho. Cambiar de opinión. Por mucho tiempo. El pastor John. Predicó. En esta iglesia. En Uganda. Y como en todas las iglesias. Contemporáneas. De estos tiempos. Muchas veces luchamos. Para que la gente venga. Para que la gente se convierta. Y le hablamos de Cristo. A uno y a otro. Y hay muchos. Haciendo su trabajo. Y unos cumplen. Con llevar el mensaje. Al amigo. Al compañero de trabajo. Y no era la excepción. Y estoy seguro. Que aún en los países. Más difíciles. A alguien. Se le cruza. Por la mente. Decirle al oído. A su compañero. De trabajo. Jesus. Love you. El Señor Jesús. Te ama. Hay salvación. En él. Siempre hay alguien. Hablando. A la mente. Y al corazón. Del hombre. Pero en esta iglesia. Que pastoreaba. El pastor John. Como en todas las iglesias. Muchas veces. Costaba que llegara la gente. Y cuando a él lo liberaron. Esta gente pensó. Que él ya no hablaría. Que él ya no seguiría. Predicando. Lo habían intimidado. Le habían puesto el cañón. En su cabeza. Lo habían sentado. Arriba de unos explosivos. Pero no fue así. Ni lo intimidaron. Ni lo amedrentaron. Él. Aprovechó. La gran oportunidad. De su vida. Por mucho tiempo. Luchó. Por la gente. Por mucho tiempo. Se paraba. Domingo a domingo. A predicar el mensaje. De salvación. A decirle a la gente. Dios te habla. Dios te está dando. Una oportunidad. Te has querido. Echar para atrás. Has querido. Cuitear. Dicen aquí. En buen text. Mex. Has querido. Tirar la toalla. En el lenguaje. De box. Has querido. Colgar los guantes. Has querido. Colgar los tacos. Del fútbol. Otras palabras hermano. Hay gente. Aún en medio de las iglesias. Que ha sido intimidado. Por el diablo. Y lo que ha pasado. Es que te has sentado. En explosivos. Y has creído. Que no sirves para nada. Y has creído. Que Dios no te ha hablado. Y todavía hay gente. Que cree que Dios no le habla. Pero Dios te está dando. Una oportunidad. Y fíjate que. Cuando habemos hombres. Que creemos. Que cada despertar. Es una nueva oportunidad. Cuando habemos hombres. Que cada vez. Que la luz del sol. Amanece en la mañana. Yo lo primero. Que digo siempre. Señor. Gracias. Es una nueva oportunidad. Cada vez. Que me encuentro respirando. Digo. Señor. Gracias. Es una nueva oportunidad. Cada vez. Que puedo gritar. Y decir. Aleluya. Es una nueva oportunidad. Y habemos muchos. Que pensamos de esa manera. Y este pastor. John era uno de ellos. Él decía. Va a haber una oportunidad. Lo que pasa. Que la gente. Hace oídos sordos. Dios te está hablando. Arregla tu vida. Arregla tu matrimonio. A ver. Dios quiere salvarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere redimirte. Dios quiere usarte. Pero la gente sigue. Con los oídos sordos. Creyendo. Que esperar. Algo sobrenatural. Para que Dios le hable. Pero el enemigo. Es así. Y pone a la gente. Sobre explosivos. Y le apunta. Con el cañón. Y la gente. Se siente indefensa. Y dice. No más. Ya no. Ya no puedo más. Entre más le busco. Más me ataque el diablo. Cada vez que le quiero servir. Como que. Como que. Como que. Más enferma la familia. Cada vez que me meto con Dios. Como que más debo. Como que más endeudado estoy. Como que más problemas. Tengo en el matrimonio. Te hablamos Jesús. No son explosivos. Como los de. El pastor. Son otra clase de explosivos. Que usa el diablo. Para sentarte sobre ellos. Y hacerte creer. Que no vales nada. Que Dios no te habla a ti. Pero Dios te está hablando. En esta mañana. Mira hermanos. Si Dios te ha traído a este lugar. Es para hablarte al oído. Y hablarte audiblemente. Y decirte que vales mucho. Y que Dios quiere usar tu vida. Y que Dios quiere liberarte. Y que Dios quiere progresarte. Y que Dios quiere. Oh bendito es el nombre de Dios. Dios quiere hacer algo grande contigo. Esta gente pensó. Que habían intimidado al pastor John. Pero él sabía. Que cada día. Que se paraba en el púlpito. De esa catedral. En ese lugar. Era una nueva oportunidad. Este púlpito. Cada vez que se abre. Es una nueva oportunidad. Que Dios da. Oh bendito es el nombre de Dios. Dos días después. Que lo sueltan. Que lo liberan. Era día domingo. Entonces el día que lo liberaron. Que día fue. No había pensado en eso. Gracias hermano. Era viernes. Dos días después. Era domingo. Dice la historia. Y el domingo. Llegó a la iglesia. El pastor John. No le dio mucho tiempo. De arreglarse. De preparar el sermón. Como lo hacía. Regularmente. Durante la semana. Porque se lleva su tiempo. Para meterse con Dios. Y decirle Señor. Que quiere decirle. A esta gente. Padre Santo. Pero como la gente. No quiere oír. Entonces ahora. Va a oír. Porque yo quiero. Que los que escuchen. Dice el Señor. Y así pasó en esta ocasión. El pastor John. Se presenta. A la catedral. Y que crees hermano. Que crees. La gente no cabía. A la iglesia. No cabía. Porque esta gente. Había escuchado. Que al pastor. Más prominente. De esa ciudad. Lo habían capturado. Y lo habían intimidado. Y esta gente. No anda jugando hermano. Yo vi un video. De alguien. Que lo iban liberando. Ayer. En República Dominicana. Y cogeaba. Y cogeaba. Y decía. Dios. Patria. Libertad. Perseguido. Político. Y el pastor John. Se presenta. En la iglesia. El domingo. Pero antes de llegar. Antes que lo. Ya habían llegado. Los sugieres. Como aquí. Hay unos sugieres. Bien puntuales. En esta iglesia. Y cuando vengo. Y me dicen. Están ahí. De veras hermano. Te lo digo sinceramente. Solo son dos. Pero son puntuales. Bueno. Son más. Pero son dos puntuales. Entonces. Esto ya no lo vamos a enseñar. En la clase de. De la capacitación. Pero el pastor John. Llega a la puerta. Y dice. What's going on? Que está pasando. En este lugar. Nunca lo he visto así. Se oye un murmullo. Algo está pasando. Estarán vendiendo pupusas. O que será. Pero. Pero él sospechaba. Que algo estaba pasando. Porque no hay otra cosa. Que atraiga a la gente. Que la comida hermano. Y donde hay comida. Y donde hay alboroto. La gente allá anda. Pero donde se predica. La palabra del señor. Dios no me habla. Todavía. Entonces. Él llega al atrio. Allá a la entrada. Y como la catedral era grande. Hermanos. Él pega el primer paso. En la puerta. Y queda asustado. Y dice. Señor. Ahora entiendo. Lo que tú estás hablando. Lo que has estado hablando. Por mucho tiempo. Padre. Santo. Gracias. Por lo que estás haciendo. Oh. Tú no lo entiendes todavía hermano. Te lo voy a volver a repetir. Dijo el hermano José. Hermano. Él se paga en la puerta. Y ve que la gente no cabe. Y que en el pasillo. La gente está así. Viendo. A ver. El púlpito. A ver a qué hora se para el pastor a predicar. Y el pastor llega. Y ve aquel montón de gente. La gente estaba de pie. Mis hermanos. La gente no cabía. En ese lugar. Pero ¿saben qué es lo que estaba pasando? En realidad. Que por mucho tiempo. Mira que tremendo hermano. La gente estaba. Que no cabía. En ese lugar. ¿Pero sabes por qué estaban ahí? Sinceramente. ¿Quieren que te diga por qué estaban ahí? Porque habían escuchado el chisme. Que al pastor lo habían metido preso. Y como ahí el chisme se riega así. Y nunca se acordaron que había persecución. Sino que algunos dijeron. A saber qué hizo el pastor. A saber. ¿A quién le quedó debiendo? O qué sé yo. A lo mejor no tiene papeles. Y lo llevaron. Y la gente estaba. Que si era una cosa. Que si era otra cosa. En otras palabras. Estaban ahí para escuchar el chisme. Y tal vez. Querían escuchar. Algo. Mira hermano. Que tremendo. Tal vez. Además del chisme. Querían escuchar. Que el pastor se parara. Con las bolsas así. O con la cara así. Caída. Iglesia. Pueblo. La mitad de los que estaban ahí. Nunca habían ido a la iglesia. Qué bueno que aquí la mayoría. Están aquí ¿verdad? Pero la gente esperaba que dijeran. Hermanos. Todo se acabó. Estoy renunciando. Estoy renunciando. A este trabajo. Lo que ellos esperaban. Escuchar una renuncia. Lo que ellos esperaban hermanos. Era que el pastor dijera. Ya no voy a seguir hablando. Porque me han metido preso. Pero la gente no escuchó. Ninguna renuncia. Ninguna queja. Él cuenta su historia en el libro. Pero ¿sabes qué? A ellos no les dijo. A ellos no les dijo. Me encañonaron. Me sentaron en un. Bulto de explosivos. En un saco de explosivos. Me dolió. Me torturaron. Me tuve sin comer dos días. Y la iglesia no estaba ahí en ese día. Para orar y decirle. Pastor. Yo sé que te han torturado. No me lo han comido. Vete. Vete al. Al Olive Garden. A comerte un. Algo. Algo. O sea. Esa gente no estaba ahí. Para orar con el pastor. Esa gente estaba ahí. Porque había escuchado un chisme. Y a ver. Que es lo que iba a decir. Pero ¿saben qué hermano? Para hacerte corta la historia. Porque ya no vamos para la casa. ¿Saben qué? El pastor. Lo que se paró. Hablar otra vez. En ese lugar. Es de la nueva oportunidad. Que Cristo salva. Me gusta la iglesia. En esa mañana. ¿Saben qué hermano? Muchos de los que están aquí. No venían. Nunca han llegado. Yo les mandé un aviso. Yo les mandé un tratado. Les mandé un Twitter. Les hablé por Facebook. Les mandé un texto. Les hice esto. Les hice lo otro. Les mandé un evangelista. Nunca vinieron. Pero ahora están aquí. Entonces. Dios lo que quiere. Es darte una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios hace. Hoy en este tiempo. Dios usa. Lo que tenga que usar. Para darle una nueva oportunidad. A lo mejor a alguien. Se le ocurrió hablarte de Cristo. A lo mejor a alguien. Se le ocurrió decirte. Hermano. I'm missing you. Te he estado extrañando. Por favor hermano. Dime qué está pasando. Y el hermano. Saca cualquier excusa. La misma excusa de la vez pasada. Es que se me ponchó la llanta. Y luego le vuelves a hablar. Y dice. Se me ponchó la misma llanta. Y empieza a poner la misma excusa. Porque para excusados somos buenos. Para excusar. Pero esta vez hermanos. El pastor no se paró. Para renunciar. Se paró para hablarle de Cristo. Así es Dios en este tiempo. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y te dice. Te dice Señor. Yo quiero salvarte. Aleluya. Yo quiero que tú te entregues. Y te lo dice de mil maneras. Te lo dice. En tu propia cara. Hasta mañana. Te lo dice. En las redes sociales. En cualquier película basura. Dicen Jesus Christ. ¿Te fijas? No es que ustedes no miran las películas. Dios te habla. De diferentes maneras. El otro día. Llegó a la casa. Con mi esposa. Y es tu una paloma. En el cuadro. En el cuadro. En el cuadro. En el cuadro. Y cúcu. Y cúcu. Y cúcu. Y yo digo. Y yo digo. Señor. Bendito eres. Por una paloma. Aleluya. Yo sé que no me estás hablando. A través de la paloma. Pero sabes que. Me recuerda. El Espíritu Santo. Y yo voy a analizar. Y parece que estoy loco. Pero no. No estoy loco. Es que Dios nos habla todos los días. Hermano. Esta fue la gran oportunidad del pastor. De hablarle a un pueblo. Que nunca había querido escuchar. La voz del Señor. Porque creía. Que algo sobrenatural. Iba a venir. Pero esta gente. Dios le dio la oportunidad de su vida. Ahora. Yo no te puedo contar la historia. De cada uno de ellos. Porque según entiendo la historia. Era una catedral un poquito grande. 500. 600 personas. Y no sé. Que ocurrió. Con la mayoría de ellos. Lo que sí sé. Que hubo un hombre de Dios. Parado en un pulpito. Diciéndole a la gente. Que había hecho oídos sordos. Que Dios te estaba dando una oportunidad. Hermano. No esperes. A que pase. Una desgracia. Para saber que Dios te está hablando. No esperes a estar en una silla de ruedas. Para que Dios haga un milagro. Y te levante de ella. Ya eres un milagro. No esperes a que. Algo grande suceda hermano. En tu vida. Ya Dios hizo algo grande. En tu vida. Ya te llamó. Mira.